Ah, bueno, 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 buenísimo Bueno, otra, pues muchas gracias, gracias a estos dos enmascarados por estar aquí en este disco, que no se vayan Gracias a mi amiga Carla, tengo en relación con una amiga mía personal muy querida ¡Porque le aplausos! Yo la quiero mucho, a lo largo de todos estos años, he estado haciendo muchos amigos aquí en Argentina Aquí en Buenos Aires, especialmente, ciudad que he visitado la cantidad de veces que tú quieras Y cada vez me enamoro yo más de Buenos Aires Muchas gracias por recibiendo a ti Gracias, muchas gracias O sea, si te das cuenta de la gente que está acá, ¿sólo por vos? Sí, como no, ya lo estoy viendo y si me lo sigues diciendo me lo voy a poner a llorar porque es muy emocionante Imagínate que debe estar de la mano A todas, a todas, muchas gracias Gracias, belleza ¡Ay, el hombre invisible! Bueno, vamos a hacer lo siguiente, señoras y señores Yo quiero, porque podría estar aquí horas diciendo pavadas Pero no se trata de eso Yo quiero, porque muchos de ustedes son... ¿Alguno de ustedes es fanático de la serie de Los Simpsons? ¡Muy fuerte! ¿Quién es? ¿Hay alguno aquí que no le gusten Los Simpsons? Perfecto, qué bueno Pues mira tú que durante todo ese tiempo que han estado viendo a Los Simpsons Seguramente alguna vez cuando estaban en su casa pensaron Otro momento aquí el papuso de Humberto Vélez para preguntarle qué significa esto, qué significa aquello, cómo fue lo que se usó yo Y no estaba ahí Humberto Vélez Bueno, ahora está aquí Humberto Vélez y me pueden preguntar Así que vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas para que sea más fácil esto Exactamente, tú levantas tu mano, yo te presto el micrófono, vienes hacia acá, me haces tu pregunta y yo con mucho gusto te la contesto Exacto Y ella, luego tú Humberto Vélez, si querés caigo de secretaria Ah bueno, perfecto Acerca la cara, te hace de secretaria Perfecto, Carlita Acércale el micrófono Y cumplimos el sueño Perfecto, Carlita Acerca el micrófono y pregúntale Oye, ¿cómo te llaman? ¡Aaú! Esas quieren a la figura Bueno, está bueno Tenga cuidado porque pueden ser peligrosas con esta carita de ángel ¿Cómo te llamas? Pueden ser como las piranhas ¿Eh? ¿Cómo te llamas? Camila Hice una pregunta muy difícil, viste, ¿cómo te llamas? Y hace, ¿eh? La emoción, la emoción Me llamo Homera Timsoy No, no te llamas Camila, te llamas Thompson, te llamas Camila Thompson, repite, ¿cómo te llamas Camila Thompson? ¿Cómo te llamas? ¿Eh? Él es Bart Sí, pero ¿tú cómo te llamas? Camila Thompson, repite conmigo, Camila Thompson Él es Bart Un aplauso para Camila Thompson Muy bien ¿Cuál es tu pregunta Camila Thompson? Acércate más mi vida porque por más larga que la tengo, no la tengo tan larga Hablamos del micrófono, la pelotón ¡Gándomelo! Acércate mi vida, en serio Si te alejas me voy a caer de hocico hacia adelante No, no muerdes, yo lo comprobamos ¿Qué tipo de cosas se siente identificado con la mera síntoma? ¿Que yo me siento identificado con Lomero Simpson? Bueno, vamos a ver Físicamente no me parezco mucho a él Porque como ves, soy alto, rubio, tengo una cabellera muy abundante Este, soy esbelto O sea, físicamente no, ¿verdad? No, para nada Soy amarillo, exactamente Mira, yo la verdad es que espero que nunca me identifique con él Porque lo que me acaban de decir Fíjate bien como es Lomero Simpson Es ebrio Es irresponsable Es mal padre de familia Es mal esposo Se roba el cable Es un chanda ¿Y yo soy todo eso? Sí 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 Sí, soy todo eso No, espero que no me identifiquen mucho Pero, pero Yo creo que todos nos identificamos con Lomero Simpson Todos tenemos un poco o mucho de Lomero Simpson Tu papá, mi papá, yo, mis hijos Todos somos un poco de Lomero Simpson, ¿ok? Venga, saca y formense una fila Vas tú primero A ver Hola ¿Cómo le vas? Bueno, le quiero decir que lo quiero mucho Gracias, mi vida Demuéstramelo No, no es cierto Demuéstramelo aquí en frente de Camila No, no es cierto A ver Te quería consultar Sí Es una noche ¿Es más difícil para vos salir del personaje de Lomero Simpson? ¿Y cómo es trabajar con...? O sea, ¿cómo fue salirte del personaje y hacer, no sé, al príncipe de Shrek? O de, o Terminator ¿Y qué nos recomiendas para los que estamos estudiando doblaje Y las influencias entre dobladores y actores de doblaje? Bueno, bueno, son cuatro preguntas en una Bueno, arranca el testamento a la primera ¿Qué sentiste cuando te echaron de ser Lomero Simpson? Esa fue lo que preguntaste ¡No! Entonces, ¿qué sentiste? Bueno, contanos, ya que está contando ¿Qué es lo que sentiste? ¿Qué sentí cuando me echaron cuando fue Lomero Simpson? Ah, bueno, me echaron ¿Cuál fue la primera pregunta? ¿Cuál fue la primera pregunta? Yo no entendí Sí, ¿te costó salir del personaje de Lomero Simpson cuando te quisieron contratar para otras cosas? No, 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 es que fíjate bien lo que te voy a decir y no te vayas a enojar por lo que te digo Hacer la voz de un personaje o la voz de otro es un trabajo Entonces no te puede costar porque tú, eso es lo que escogiste y te preparaste Tú dices que también trabajas el elemento, ¿no? Claro, boludo, mira qué preguntaba Estaba estudiando la opción Exactamente, entonces eso es una cosa que se estudia Para hacer la voz de Lomero Simpson Te dicen cómo es la personalidad del personaje Te dicen sus características Y tú con el entrenamiento actoral lo vas haciendo Mira, te lo voy a demostrar aquí mis dos, tres, dos ¿Quieren que se lo demuestre? ¡Sí! ¿Qué cosa es Lomero Simpson? Primero, es un tonto, ¿cierto? Entonces, si eres un actor, te preguntas En la cosa te preguntan ¿Cómo es un tonto de una caricatura? Porque Lomero Simpson es un tonto de una caricatura Entonces dices, es así Hola, soy un tonto de una caricatura Pero eso, no más es un tonto de una caricatura Eso no es Lomero Simpson, tiene más características Entonces el director te dice ¿Qué otra característica tiene Lomero Simpson? Pues es, es ebrio, es muy borracho O sea, muy vicioso ¿Y cómo se le pone la voz a los ebrios que toman mucha cerveza? Se le pone todas las cosas así Hola, yo soy un ebrio Pero ese no es Lomero Simpson Ese es un ebrio Entonces, sin quitar lo tonto Hola, soy un tonto Le agregas lo ebrio Y entonces ya mezclado suena así Bueno, pero todavía no Ya va sonando un poquito más somero Entonces, ¿qué otra característica tiene Lomero Simpson? Miren, por ejemplo, que es Es, es libidinoso, ¿ok? ¿Qué cosa quiere decir libidinoso? Que le gustan las mujeres Bueno, a todos nos gustan las mujeres Bueno, a este mundo no ¡Ah, sí! ¡Pero no! Y a ti hombrarán ¡Puerco a laña, puerco a laña! Y a ustedes que recibes a México Tenemos que hacer un drogante ¡Pero no! ¿A ti te gustan las mujeres, vamos a vos? Sí, me encantan Ok, a mí también Y a Homero Simpson Pero eso no es el asunto El asunto es que Homero Simpson Es lo que se llama un libidinoso ¿Qué cosa es un libidinoso? Que le gustan las mujeres Pero enfermizamente, ¿no? Pasa una mujer muy bonita Como ella con todo respeto De mi novio que le está agarrando así Por el lado ¿No le estabas agarrando? Estaba tocando la jalea ¡Te vimos! ¡Te lo tocando la jalea! ¡Te corto te mío, eh! Yo te vi Y además ella tenía cara de felicidad Ya sabes a quién me refiero Levanta la manita, mi vida Para que te vean Una de azul que estaba aquí hace rato Micaela Micaela Y un tipo que está atrás de ella Le estaba agarrando el trasero No, mi vida No, no le estoy coqueteando No, Carlita No, tú eres la única Tú eres la única, Carlita Adelante Yo te quiero yo aquí Total que... Espérame tantito, Carlita Volcate tantito para allá Es que está buenísima la vida El caso es que ese es un libidinoso Lo que acabo de hacer yo ahorita Mamacita, estás buenísima ¡Qué buena estás! ¡Eso es un libidinoso! Pero ese no es Somero Simpson, ¿viste? Ese nomás es un libidinoso ¡Ven, qué buena estás! Unido Entonces, ¿qué pasa con el personaje? Tienes que hacer... Sin quitarle Tienes que hacer un tonto Hola Soy un tonto Aumentar allí el borracho Hola Soy un tonto Y además borracho Y además Le agregas el libidinoso Soy un tonto Soy un borracho Y muy libidinoso ¡Eso es! Espérate, todavía no es el Sergio Falta Falta una que es muy importante Es Sergio Este... Libidinoso Y tonto Pero es un descontrolado Que yo creo que es la principal característica de Homero Simpson ¿Qué cosa es un descontrolado? Pues que no tiene control Sobre sus propias emociones Pues tú A veces llora, grita Y en el mismo parlamento patea Un tipo con una máscara No, ahí te... ¡No! Otra máscara ¿Entienden? Ese es... Pero sí, ¿y cómo se hace eso? Bueno Pones primero el tonto Hola Soy un tonto de caricatura Luego el borracho Sin quitar el tonto Hola Soy un tonto Y un borracho Sin quitar esos dos Pones el libidinoso Hola Soy tonto Borracho Y amén Ibiridinoso Pero despuésale de te elgetorado Soy tonto Borracho Ibiridinoso ¿Por qué? cajeto el controlado Porque a mi te elito Oh Y a veces me enamoro de Tarnita Trust Tarnita, te amo No meленas No A veces me enojo Pepeño demonio Te voy a Humberto, 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 bueno, te contesté la primera parte de la pregunta, pero la señorita hizo cuatro, bueno, ya vamos a ver, a ver, ¿qué? ¿en qué orden vamos a seguir las cienes políticos? A ver, ¿te escoja él? ¿Mi teléfono? No tengo. Sí, es verdad que me enseñaste muchas veces a Argentina en el programa, porque, bueno. ¿Que soy qué? Sí, pero también es que te me estaban pidiendo ciencia para hoy en la noche. Es malica. No me confirmó. Es verdad que me enseñaste a Argentina muchas veces en el programa a propósito, aunque no estaba en el guión. Ah, no, no, sí, absolutamente a propósito. Porque, como dije, yo tengo muchos amigos en Argentina, y algunos de ellos son gente como nosotros, y algunos de ellos son del alto pedorraje, de la gente que sale de la televisión. Entonces me hablaban por teléfono, o me invitaban a sus programas, y platicaban con ellos, y me pedían que incluyera palabras como amor, si te acuerdas el que, conmigo, exacto él. Y lo de perros de la calle, de Andy Kut, nunca me he perdido su apellido, puse el song, de Andy Kutner song, me pidió que pusiera lo de perros de la calle, y puse muchas cosas en Argentina, por supuesto, absolutamente a propósito, porque eran mis amigos ellos, ¿ok? Hola, eh, primero que nada, un saludo. Gracias. ¿Qué? Dios mío, dale el don del habla. Que vos está ocupado, que vos. ¡Gemús, dale el don del habla! ¿Por qué yo, que vos? ¡Gemús! Bueno, que nada, la bienvenida a Argentina, porque acá lo tenemos mucho. Hoy no, Chávez. Solamente quisiera empezar la tarifa. Gracias. No, 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 no. ¿Cómo fue elegido para ser monero? Ah, bueno, eso fue... Yo no estaba ahora le poniendo muchas veces, pero... Sí, eso fue un proceso muy largo, de un casting que hice, y fue un proceso muy largo, de un casting. ¡El gringo! ¡Saca! Hola, ¿cómo estás? Soy Llanos de Padrón. Gracias a ti. ¿Cómo estás? Cuando hacemos un diálogo, ¿cuántos guiones importan las improvisadas o agregadas fuera de guiones? Lo ideal, qué buena pregunta, lo ideal es que el 100% fuera respetado, fuera guión. Sin embargo, existe la adaptación, nunca la improvisación, eso sí no. Lo que hay que hacer es adaptar. ¿Cuál es la diferencia entre adaptar e improvisar? Bueno, improvisar es, por ejemplo, si ahorita volteo y digo, ¡Hombre, no, ya, bueno, ya se me ocurrió porque le vi la cara del hombre adaya! Eso es improvisar. Pero si tuviera que adaptar, tendría que pensar y ponerme de acuerdo con él para hacer un chiste. Un chiste que los divirtiera todos según la mentalidad de Buenos Aires, según el calor que está haciendo aquí. Vaya, adaptar significa pensar mucho para adaptar y para que la situación, sin desprestigiar el guberto original, adopte la personalidad del país a la que se va a dirigir, lo que llamamos tropicalizar, o sea, porque el idioma frío de los Estados Unidos tiene que tropicalizar ya nuestra mentalidad caliente para que nos guste a todos. Nunca improvisar, eso sí. Pero sí, hay mucho de adaptación. Mira, equivale a que tú no puedes leer a Shakespeare en inglés, imposible. Entonces, tiene que haber un traductor adaptador para que te ponga lo que Shakespeare quiso decir en su idioma antiguo, tú lo entiendas en un español moderno. ¿De acuerdo? Otra pregunta, dime. Hola, yo soy Luca y tengo dos dudas y ¿te hago una pregunta? No, otro. ¿Me costó mucho que me haga dos números? Sí, me costó mucho porque, como te pudiste dar cuenta ahorita que no estabas, cuando hice la demostración, es juntar muchas personalidades en una. Hoy en día, hoy en día, está tratando de desnudar a una muchacha ahí. Ah, ya la vi, yo también la querría desnudar. Yo también la querría desnudar, ¿eh? Es bueno, no iba a llevarlo a la que bueno. Digo, qué bien. Este, hay que hacer acopio de una gran habilidad actoral y de un gran entrenamiento actoral para juntar todas esas personalidades. Porque esto que acabo de hacer de todos ustedes, que parece muy sencillo, pues no lo es, es muy difícil. Sí, y depende de muchísimas cosas. Muchos años de entrenamiento entre ellos, una gran vocación, en fin, muchas cosas. Entonces, es muy difícil. Hoy en día, después de tantos años de hacerlo, pues vamos con una gran facilidad, pero sí me costó mucho trabajo. A ver, a ver ahí, consulta. Sí. Winniepoo, que tiene un tomo as y desnudado de la voz de Winniepoo. Winniepoo tiene un, es como muy blandito a diferencia de Homero, porque hay un contrapunto con Homero. Sí, para principiar es marica. Así dice, no sé. Bueno, Winniepoo, resulta que llegó un día en que yo ha doblado a Homero Simpson, se acuerdan a Tony Soprano, a Lord Farquaad de Shrek 1, o sea, puros hombres. Y resulta que un día suena el teléfono, lo contesto, y era don Francisco Colmenero, este directoria y actor, este señero de muchos años de hacer la locución de Disney. ¿Se acuerdan de aquel programa en donde él decía, mientras tanto en el Salón de la Justicia? Ese locutor dirige ahora lo de Disney, siempre lo ha dirigido, me habla por teléfono y me dice, Humberto, quiero que vengas a hacer una prueba para una película que no podemos encontrar el personaje, y queremos ver si tú lo puedes hacer. Y yo le dije, sí, señor, ¿de cuál se trata? Me dijo, de Willy Poo. Y dice, señor, yo soy hombre. Yo soy hombre. ¿Y eso qué? Pues que el muñeco es medio puñal, ¿no? Es maricón. Me dice, no, no, no digas eso, no. Mira, en total que yo me negaba, y él me rogaba, yo me negaba, y él me rogaba, hasta que me dijo, por favor, te lo pido de forma personal. Y a don Francisco Colmenero no le puedes negar nada, porque es una figura del doblaje nacional, yo creo que internacional. Y le dije, sí, señor, ahí voy. Y llego, y entonces me enseñó cómo doblar a Willy Poo, que es la pregunta de este güey que ya se fue. Y yo le estaba contestando a él, voy a hacer va a costar a Paco, voy a hacer va a costar. Fíjese, vamos, me pregunta una cosa y no se espera y se larga. ¿Qué le pasó a la araña? No, no, ya no, quítate. Ahora le estoy contestando a Paco, a ti ya no te quiero, vamos. Es que tenía una niña... Ya no te quiero, vamos. Ya no te quiero, vamos. Ya no te quiero. Tenía una niña ahí entre los cables, y como yo soy un superhéroe, estuve que ir a rescatarlas. Y que te lo ocultas tú, vamos. Y la patada está debajo del escenario. Hiciste bien. Hiciste bien. Entonces, llegué a la prueba y me dijeron cómo hacer la voz de Willy Poo. Me dijeron, mira, la voz de Willy Poo la tienes que hacer de la siguiente manera. Mira, en el cuerpo tenemos 14 resonadores. Resonadores no son simplemente otra cosa que hoyos. Como la guitarra, ves tú, que tiene un hoyo aquí, y el piano, que es una caja, que es un hoyo, que las cierras o las destapas, pero es un hoyo. En fin, todos estos son resonadores. Uno tiene 14 resonadores en el cuerpo. La panza, los pulmones, los senos frontales, los cedos nasales. Senos también quiere decir hoyo, quiere decir lo mismo. Senos paranasales. Vaya, todos los huecos del cuerpo son resonadores. Y tú puedes colocar la vibración del aire en un resonador o en otro. ¿Viste? Cambias la resonancia del lugar y la voz cambia de característica. Y si a eso le agregas la actuación, entonces aparece un personaje. Y entonces me dijeron, mira, Homero Simpson lo tienes colocado en la parte de acá, en el pecho. Y eso es cierto. Para ser Homero Simpson hay que resonar aquí porque es un personaje grave. ¡No! ¿Me entiendes tú? Ok, ahora, ¿dónde se va con lo... Por ejemplo, Lord Farquaad es un personaje que se tiene que resonar en la garganta, o sea, engolado. De esta manera. Ciudadanos de Duloc, ¿te das cuenta cómo se oye en la garganta? Homero se oye en el pecho. El Lord Farquaad en la garganta. Ciudadanos de Duloc, a partir de este momento instituyo. Que esta... Bueno, eso es. Debo. Hay otros personajes. Ahora, ¿dónde se coloca la vibración, la resonancia de Winnie Pooh? Se coloca aquí en la coronilla, en el resonador de hasta arriba. Aquí tenemos, o sea, el cráneo es hueco. Entonces, si vibras aquí arriba, si mandas la resonancia del aire aquí arriba, suenas de otra manera. Entonces pasas de aquí de ser Homero, al otro Homero, a ser Lord Farquaad aquí arriba, a ser cualquier otro personaje aquí, y le vas subiendo la resonancia hasta que llegas a la resonancia de aquí. ¿Ves? Esta es la resonancia. ¡Se le pasa de aquí ya el cabelo! ¿Dónde tienes que regresar a... ¡Puahue! ¡Díjame! 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 ¡Gracias! ¡Un buen padre! ¡Gracias! Entonces, el Winnie Pooh se resuena aquí arriba, sin pasarse al falsete. Aquí, sin pasarse al falsete. Y si a eso le agregas la actuación, gracias, entonces tienes a Winnie Pooh. Así. Hola, soy Winnie Pooh, del bosque de Lucía y Nácteles, y vengo a buscar a Christopher Robin. ¡Ay, hijo de la niña! ¡Este no es Christopher Robin! ¡Bien! ¡Ay, cariño, cariño! ¿Me entienden? Este es Winnie Pooh. Entonces, un día... ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Otra vez! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Ya te quiero otra vez, Mabuzo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bueno que aplausos! ¡Qué bueno que aplausos! ¡Pone el octavo el codo así y yo grito! ¡Fuertes aplausos! ¡Estamos siendo acostumbrados! ¡Está bueno eso! A ver, vamos a ensayar. ¡Fuertes aplausos! ¡Humberto Vélez! Y te vamos improvisando. Bueno, pues esa es como se hace la voz de Winnie Pooh, que había sido bastante. ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¿Alguien más? ¡A ver acá, acá lo tenemos tú! Hola, bueno. Primero, buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por volver a Argentina. De parte de Magic Lab, los saludamos. Y mi pregunta, en mi caso, no tiene que ver con los Simpsons, sino con la serie Phineas y Ferb, sobre un personaje que hizo, que es el abuelo de Phineas, Clay. ¿O tenés a ver cómo llegó a hacerlo y si puede darnos una demostración? Sí, no, no es por este apuntario. Para eso estoy aquí. El Phineas y Ferb es una serie que también dirige Don Francisco Colmenero. A ver, avísame cuando usted es libre. Ah, ahí va. El Phineas y Ferb es una serie que también dirige el mismo Don Francisco Colmenero, que es el director de Winnie Pooh. Y entonces, cuando salió el viejito ese, pues pensó inmediatamente en dármelo a mí, porque yo estoy viejito ya. De hecho, Winnie Pooh, la idea en inglés es que lo hace un viejito también, un viejito de mi edad, hace la voz de un bebé. Y en fin, pues es un viejito, es el abuelo, ¿no? Es el abuelo. Y entonces hace así. Sí, muchachos, vamos al campamento, porque yo soy el abuelo. ¿El abuelo de quién? ¿De Phineas o de Ferb? Porque yo soy el abuelo de Phineas y estoy en esta serie. Nada más he grabado tres capítulos, pero me han gustado mucho. Y no sé cómo fue que te diste, cuéntate que era yo, muchachos. Gracias. ¡Sí! ¡Que suenen de vuelta los aplausos para un abuelo! ¡Es un abuelo! ¡Es un abuelo! ¡Es un abuelo! Humberto Vélez, en el Incomitri. ¿Otra pregunta? ¿Una pregunta para este lado? ¿Una pregunta acá? ¡Es un abuelo! Gracias. Gracias. Le conté que tengo un pequeño paleto de Sharky, en casa. Ah, sí, sí. Y quería saber por qué la voz de Sharky, o sea, en el inicio del programa y adentro del programa, es usted. Y cuando cantan Sharky Huesos al final del programa, las personas no es usted. Yo siempre les pregunté eso. El director de la serie se preguntó eso. El director de las canciones de la serie se preguntó eso. Todos nos preguntamos eso. Y nunca me han sabido decir por qué, porque ellos tampoco lo saben. Y lo peor de todo es que no me saben decir quién dio la orden de eso. Por supuesto, es absurdo, porque es el mismo personaje. Y la única diferencia es que entre la serie aparece una caricatura o un dibujo animado, y al final es una persona. Pero es el mismo personaje. De hecho, en inglés, el mismo gordo este que hace la cosa en persona, es el que hace la voz del monito. Él es el autor de todas las canciones y de toda la música de la serie. Y él es el arreglista. O sea, es un genio ese tipo, ¿no? Ahora, yo hago la introducción, ¿te acuerdas del capítulo, no? Exactamente. Luego hago todo el capítulo y las canciones del capítulo. Pero al final no. Entonces, la verdad está muy raro. Nunca hemos sabido. Te juro por mi madre que si supiera te lo diría, pero no lo sé. Y lo único que quiero es leer tu playera. La remera de ella dice, Eres la cáscara de mi banana. ¡Oh! ¡Qué maravilla! Es romanticismo puro, ¿verdad, hombre, doña? Acá, ahora que ya está. No deja de ser de frente, Romero. ¿Cómo lo digo, doña? Quería saber si te gustó algún... Es decir, me gustó, me encantó, me pidió, hagámoslo otra vez. Pero ahora hagamos el frente de todos estos. A ver. Si alguna vez te gustó. De los personajes, si hiciste así de uno, si te gustó el uno, o si alguno directamente no te gustó y tuviste que hacer igual. Sí, sí. Hubo... Bueno, todos, 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 todos los que he hecho me han gustado, excepto uno que no me gustó. Porque creo que no le va a mi voz. Hice un día, por la voluntad de una directora, igual que lo que me preguntaste, me dieron un llamado, llegué y me dijeron, eres ese, ¿cómo no? Levanto la vista, veo la pantalla, y era Arnold Schwarzenegger, y la película era Terminator 2. Y yo dije, a mí no me quiere decir uno. Arnold Schwarzenegger mide como 30 metros de estatura, y tiene unas espaldas gigantescas, así de ese tamaño, ¿no? Y mírame a mí, soy chiquito y no tengo esa vocesota, ¿no? Y le dije a la directora, oye, menudo, estás bien loca, estás horático, ¿cómo voy a hacer yo eso? Me dijo, pero claro que lo vas a hacer. ¿Por qué? Pues porque yo quiero. Pero esa no es una razón, vamos a echar a perder esa película, ¿no? Total que se aferraron, en producción me ordenaron que si no lo hacía, perdía todos los personajes que me corrian de la empresa, de planos, por mis disciplinados, y lo tuve que hacer porque me corrían, pues me moría yo, y hambre, ¿no? Entonces acabé haciéndolo, aunque no me gustó, y acabé diciendo, hasta la vista, baby. ¡Fuerte, chico! Ay, me cuesta tanto trabajo eso, que cuando digo, hasta la vista, baby, se me sale un dispositivo intrauterina, si no, por mí. ¿Del esfuerzo que hago? Mira, aquí este güerito está, ese. A ver. Hola, quería preguntarte dos cosas. Dinero no traigo, y no me gustan los hombres. Uno, y voy a asustar, pequeño demonio. Vente abajo. Pequeño demonio, te voy a... ¡No! 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 La otra, para un amigo, que pasa esta parte de... Para un amigo, a ti si te gustan los hombres. ¡No! Para un amigo, a ti. Suéltale la mano a tu amigo, y te hago la voz. Ya se la su... Levántala, para que haya gente que no se... Eso, ahí está, ya se la suelto. Ahí se va. Soy intelectual, muy inteligente, soy intelectual, muy inteligente, ay, qué bonito soy. ¡Bravo! 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 Quería preguntar, aparte de... o sea, de que lo va... no a Kremlin, se crea también, aparte de la cinta, un futurama. ¿Qué otros personajes, por ejemplo, el profesor Franz... Franz... ¡Fansworth! 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 Ahí está el profesor Franzworth. ¡Fansworth! soy... ¡Human Fansworth! Soy el duento de la entrega Interestral Planet Express. Quisiera ir a Buenos Aires, pero ya me puse mi pijama. ¡Fansworth! También lo va a ser... Llegué a ser la voz de Peter Griffin las dos primeras temporadas. Decía... ¡Loyce eres una estúpida! ¡Dame una cerveza ahora mismo! Y... ese también era de la Fox. O sea que yo... Llegó un momento en que tenía tres personajes de la Fox. Yo era... Homero Simpson, era el profesor Gilbert Franz... Pero también en Futurama hacía otro mono que yo me di, porque yo dirigía la serie y yo era muy condescendiente conmigo mismo. ¿Se acuerdan de ustedes el asistente verde del Capitán Brannigan? Ahí les va. Hola, soy Keith. Soy... Ahí va. Hola, soy Keith. Soy el sufrido asistente del Capitán Brannigan. El Capitán Brannigan acaba de anunciarme que se va a tirar a todas las mujeres que vean. ¡Me da gusto! ¡Fuerte el aplauso! Te quiero pedir, por favor, que se des tocar la calía. ¡Por favor! ¡Es de tocar la calía! Ya, ya se hizo el espíritu. Acá, venga, acá. Eh... ¿Quién me pidió que no me te llamaba la calía? Gracias. Acércate más el micrófono para que se oiga bien. Eh, bueno, te quiero pedir que me viste la escena donde le decís trabajo muy duro como un esclavo. ¿Trabajo qué? Trabajo muy duro como un esclavo. No le decís trabajo qué? Trabajo muy duro como eso. ¿Cómo es eso? ¿Cómo canta? Trabajo muy duro como un esclavo. Trabajo muy duro como un esclavo. ¡Págenme el dinero! ¿Qué es eso? No sé. Esa era. ¡Fuerte ese aplauso! ¡Farto N! Quiero decirles una cosa. Les va a parecer extraño lo que les voy a decir pero es absolutamente cierto. En el doblaje uno va y trabaja y pone las cosas que pone y las frases y todo pero las pone una vez en su vida. Y usted, claro que no se acuerda porque nomás las dije una vez y ya. que ustedes las ven 40 veces en su casa y se las aprenden. Pues luego me piden eso y yo no me acuerdo cuando lo pude. Así que no les va. Un canal de televisión que te lo pasa y repite, repite, repite. Entonces no les extrañe que yo no me acuerde porque no me puedo acordar de tanta babosada que hago. Pero si me piden cosas así yo con mucho gusto. Si ustedes se las saben me la dicen yo se los repito. ¿Ok? A ver. Bueno, ahora ¿Cómo se sintió ya no poder hacer al menos 100? Ah, pues muy deprimido la verdad. Tuve que acudir a un psiquiatra porque estaba muy mal y me sentía muy mal. Mira, si te echan de un trabajo te deprimes. Aunque lleves dos días y tu trabajo sea de andar repartiendo cartas por Córdoba. ¿Ok? Si te echan te deprimes o no. Ahí está. Ahora, no fue el señor Escartero en Córdoba. Un aplauso, por favor. ¡Fuerte un aplauso! Para Escartero, por iguales. Es un amigo mío que se llama Facu. De veras es amigo pero buen, buen, buen amigo. Ese fue serio y es... ¡Pues, levántate! ¡Pues, levántate! Este es Facu. Facu. Facu aparte de ser cartero en Córdoba es organizador de una convención maravillosa en Córdoba. La Córdoba Anime Fest a la que acabo de asistir hace dos días y que estuvo maravillosa. Así que yo en público le agradezco a Facu porque aparte esto es un caballero cumplidor con sus compromisos e inventó un evento maravilloso allá en Córdoba. La próxima vez que vean este evento ya que vayan a Córdoba yo se los recomiendo. Muchas gracias. Una clave para los dos para un corte y para Facu. Muchas gracias. Pero Facu es cartero. Si lo echan de allá del correo ¿se deprimiría o no? Sí. Imagínate tú que si te echan bueno y tienes tres días de cartero que reprimes pero yo no era un cartero era la voz de Homero Simpson y tenía 15 años haciéndolo y me salía muy bien ¿no? Y de repente me dice que ya no lo hago ¿cómo te sentirías tú? ¿Quién es suerte el raposo que me preguntó eso? A tú ¿cómo te sentiste? Pues ¿cómo me voy a sentir el raposo? ¡Pésimo! ¿Tú qué? ¿A qué te dedicas? ¿Te mantiene tu mamá? ¿Qué? ¿Qué es ese huevo? ¿Te mantiene tu mamá? Porque imagínate que tu mamá te echa de la casa y ya no te quiere mantener el raposo. Una pregunta de Facu. ¿Qué? A ver Facu. ¿Qué se sintió doblar a una mujer? Ah, perdón. ¿Qué se sintió doblar a una mujer en Montedín? Ah, doblar a una mujer. ¿Te acuerdas? Es la única vez que una mujer se ha dejado doblar por mí. No, no es cierto. Una, otra que se dejó doblar por mí fue una de mis siete exesposas. Por eso tengo dos hijos, se dejó doblar dos veces. Luego, me echó de la casa también. Todos me echan, ¿te das verdad? Eh, Rod habla, cuando se dejó doblar por mí, hablaba así. Mal Guasowski, no dejaste tu papeleo en el escritorio, Guasowski. Quiero tu papeleo esta tarde en el escritorio, entendiste, Guasowski. ¿Por qué está pronto? Un beso a verles. Lo más que voy a preguntar yo, porque en la ruta, mira, acá en el fandom vuelan las noticias y la gente quiere saber. Rosario Córdoba, un viaje, compartieron cama con Facu y la iglesia. ¿Esto qué no hace pensar, Facu? Ahorita va. Todas las mañanas cuando me levantaba le decía, el túpido y pensó al Facu. Un fuerte abrazo, fuerte aplauso, un aplauso, un apelazo. Un apelazo. un metro, un metro, un metro, un metro, Un metro, Un al amigo, me contrata y me dice eso que dices tú, oye, no tendrías a mal compartir conmigo el cuarto. Le dije, por supuesto, animal, yo quiero dormir solito y el pobre le ofrecemos que pagarme un cuarto solito ¿Qué más? ¿Alguien más? Alguien que quiera preguntar acá, acá en el municipio de Turquén Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Federico, quería felicitarle por todo su trabajo Gracias 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 Bueno, lo que ya sabes es que te amamos todos acá ¡Oye, muchas gracias! Gracias Y la verdad es que te recontra extrañamos en la serie y vemos los capítulos nuevos que recontra extrañamos Quería saber si algún día pensás volver o podés volver para todos tus fanáticos, que te amamos muchísimo No, la mecánica de eso no depende de mí Como te dije, es un empleo, es un trabajo Entonces ellos me contratan a mí y entonces yo no conozco a ningún patrón que haya echado a un empleado y luego lo recontrate Eso no ocurre nunca, aunque sea un menos íntimo Entonces no depende de mí La verdad es que ellos no quieren que yo regrese Nunca supe tampoco porque me echaron No sé, pero no me van a contratar Pues ni siquiera tiene sentido que yo piense si quisiera volver Porque aunque yo quisiera, yo sé que ellos no querrían Así que mejor yo no me tomo el trabajo de pensar en eso Y bueno, pues ya, lo que sucedió, sucedió Pero te voy a decir un secretito Que vas a ver que a lo mejor te cae mal lo que te voy a decir pero a mí me cae muy bien eso Los 15 primeros años de la serie que fueron los que yo hice Pues son los buenos hermanos No, no porque yo los hice Sino que después sí la serie es buena en eso De ahí para adelante No por el doblaje Ya porque la serie ya se cayó Entonces, ¿cuál sería el sentido de regresar a una serie que está caída? Mejor dejamos grabado lo que hice allí Y esto, lo vemos todos los días y se acabó Yo creo que eso está muy bien Gracias ¿Qué pasó? Te felicito por tu trabajo Gracias, Superman Iría preguntando Yo que le dije, Superman, porque trae un brasier con la S aquí Irás a estar en el nuevo juego de Batman como el pingüino otra vez ¿Que si quiero qué? Irás a estar en el nuevo juego de Batman Sí, sí, sí Sí, mira Hay una compañía española Que se dedica a hacer todos estos juegos De Batman y muchos otros que me han enseñado ahora En los que yo he doblado Que doblaba estos juegos en España Pero se dieron cuenta que en Latinoamérica El doblaje español no nos gusta Y lo aceptaron así Entonces pasaron a México Unos estudios Sede de esta empresa Que se llama Pink Noise Y entonces me llamaron a mí Para ser el pingüino de todos los videojuegos Con el sistema de Batman que aparezca Entonces he hecho ya varios Y seguiré haciéndolos Porque esta gente No es como Fox Que quita a los personajes Y le importa poco la voz que haya hecho A esta gente sí le importa que la gente Tenga la continuidad de la cosa Gracias ¡Alberto! 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 Hola, ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Bien ¿Y usted? Acá, al lado ¡Qué bueno! Espérate, yo no hay agua Mi nombre es Villa Ahora Que es Comprisor Argentina Una gran bienvenida de vuelta a la Argentina Gracias, hermano Y bueno No se me ocurre ninguna palabra Pregunta Palabra Y... No, hay una frase que a mí me gusta A ver Y me encantó Que lo vivo de la infancia Es el rap de Don Barrero Ah, ahora El rap de Don Barrero, ahora El rap de Don Barrero Ye lands a la gente Moana Vida la infancia Y... Que lo vivo de la infancia